Ya chiquillos, evento, primer cofre, vamos a ver que onda Semilla, libre Segundo cofre, el de armas si no me equivoco El de armas, serio Tercer cofre, donde están los dos ¿Qué es el maraudo? ¿Qué podría salir? 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 Desbloqueamos otro nivel del paso Queda poquito para el paso Sexto cofre, el de la ropa, el que está después Bajando por la orilla Entrando de nuevo a la ubicación donde estábamos originalmente Y aquí vamos a ver si borramos algo ya Unicamente que no pasa Unicamente que no pasa Unicamente que no va a faltar ahora Y más encima nos falta otro cofre Y más encima nos falta otro cofre Que está en la orilla ahora Arriba de los cofes de los 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 Y si las mezclas, las puntas, ahora los núcleos son las habilidades. Y ya sé, que las habilidades, las habilidades, las habilidades. Y ya sé, que las habilidades. Y ya sé, que las habilidades son las habilidades. Y ya sé, que las habilidades son las habilidades. Y ya sé, que las habilidades son las habilidades. Ya sé, que las habilidades son las habilidades.